Vamos a hacer la moqueca de abroyos, que ya pusimos un ajito, tomatito, cebolla, pimiento, pero por lo que se ve parece aparentemente está todo muy bien. No sé si ustedes consiguen sentir el olor ahí, pero... La cachaza, ahí vamos, vamos, que falta, no, trae la otra, trae la de mina, trae la buena, trae la buena, trae la de mina, para no ruinamos la comida, trae la de mina. Vamos a hacer un paneo. Adrián, por favor, presentate en mesa de entrada. ¿Qué tal? Callaza de minas. Muy bien, me gustó, gustoso, gustoso. No pasa nada, no pasa nada. Están todos los canales de televisión, pero aquí...